¿Qué es el voto? No es justo, no es justo que se estén burlando de la voluntad popular de nuestro legítimo derecho de votar, indicó a Cultura Colectiva News Joaquín, una de las tantas personas que se manifestaron frente al INE, hasta las 18 horas, decenas de personas se manifestaban fuera de las instalaciones del INE. ¿Qué es el voto? Lejos de su casilla correspondiente, de esas 750 que supuestamente el INE dio, hay casillas especiales que dieron muchas menos. En la casilla de G.A. González, Tlalpan, solo nos repartieron 350 boletas, habíamos más de 1300 personas formadas, dijo a Cultura Colectiva News Andrea, manifestante en el INE. Algunas personas denunciaban que no se les entregaron las boletas que eran Foto, especial, hasta las 18 horas de este primero de julio continuaban una veintena de personas manifestándose frente a las instalaciones del instituto, sin respuesta formal de las autoridades. Entonces, podría interesarte, ¿qué es la exit poll, qué onda? Con la falta de boletas en las casillas especiales y las protestas al respecto, Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.